El hombre que no le debe a nada es un hombre que no ama a nada Y sin amarte, que me sabe a la vida Diga la vida Y por el nombre de mi hermano fallecido El Astri Mohamed Rap con doble sentido Llevo el nombre de mi hermano fallecido El Astri Mohamed Rap con doble sentido Lo llevo adentro, siempre está conmigo Cada vez que canto noto sus latidos El Astri Mohamed me presento, soy sincero Del 14 de febrero, nací en los 90 Soy hijo del hip hop y el hip hop me representa Marroquí de familia humilde y pobre De un pueblo de montaña llamado Meliana Viviendo de la tierra de la oliva, vida sana Perdido y lejos de la civilización Sin recursos, una pequeña población Para tener agua tenías que ir a buscarla Un kilómetro de cuesta y piedras para encontrarla Vivir esa vida era casi una guerra Gente sencilla que a los sueños se aferra Donde el alma brilla el valor de una semilla Dos hermanos y una hermana y yo sin nacer Reblí con orgullo y de raíces bereber Por desgracia un día uno de mis hermanos cayó al pozo Nueve años tenía, no sabía nadar Era evidente que se iba a ahogar Nadie su vida pudo salvar Fue un duro golpe para mi familia Y más para mi madre Que se sentía culpable Pero ella es dura y no hay perro que le ladre Años más tarde fue que yo nací El destino ya estaba escrito para mi Y me pusieron el nombre de mi hermano En su honor una forma de recordarlo Con la energía de la vida y no olvidarlo Dejando atrás la muerte Jamás a ese hermano en vida he conocido Siempre sentí dentro de mi algo diferente Como si ya lo fuese vivido Como si fuese un sexto sentido Llegué a Barcelona en el 92 Buscando el flos, la historia de mi vida Señales de obligación y callejones sin salida La educación recibida era cada lección aprendida Mi sustento, mi familia, poca comida Caritas, Cruz Roja, ayudas del Estado Viviendo de prestado, del viejo ahí lachado Bar, estragaperras, mi casa era una guerra Cada cual sobrevive y a los sueños se aferra Yo evadía con arte y graffiti mi situación Bailando break con los brodas en la estación Tráfico y trapicheo Eso era un sorteo Te tocaba a ti o al José o al flaco o al feo Algunos morían Otros no volvían ¿Quién lo diría? Con mi labia Rápido aprendía Llevo el nombre de mi hermano fallecido El Astrid Mohammed Rap con doble sentido Llevo el nombre de mi hermano fallecido El Astrid Mohammed Rap con doble sentido Lo llevo adentro, siempre está conmigo Cada vez que canto noto sus latidos Cualquier vaina vendía Trapis hacía La pasta crecía Lo que fácil viene, fácil se va El envidioso y traidor siempre acechará Poco a poco comprendí Que no era la vida que yo quería para mí Mis hermanos caían Uno a uno como moscas Centros de menores Cártel pa' los mayores Sobredosis de realidad Vaya psicosis Tan pequeño Tan alerta de todo De cualquier modo No olvidé quién era Mis raíces, mi atmósfera El hip hop, mi bandera La calle, mi escuela El ángel guardia Mi hermano por mi vela Gracias a mi madre, la más grande Luchó como una fiera Pa' que no pasara Hambre y me enseñó Los valores que me hicieron un hombre Lo importante es ser feliz Aunque seas pobre Con suerte del camino De la muerte me aparté Pasé de convertirme en delincuente Y estudié Me centré en lo que más me gustaba Rapeando en conciertos Mi alma se limpiaba Trabajando en grafitis Algo de pasta ganaba Y un poco de color A mi vida pintada Jamás me dieron nada hecho Mi camino es largo He cruzado un estrecho Jamás me ayudó ningún hombre Al contrario Me pisaban por ser moro Y por mi nombre Mucho racismo había en la época Los fachas salían A buscar sus víctimas ¿Quién recuerda La mani de nazis en Canaglada? Yo flipé con el percal Y la verdad era ignorada Hoy en día Todo ha cambiado La globalización En la sociedad se ha implantado Hay más emigrantes que españoles Por metro cuadrado Y la ciudad en cultura Mucho ha ganado Quería ser artista En todos los ámbitos Hacer movidas Alimentar los ánimos Fiestas de hip hop Respeto y unión Eran valores Que salían de mi corazón Grandes momentos Con todos los bros También traidores Puñaleros y envidiosos Buena raza Fue una época Que marcó una tendencia Aunque no lo quieran admitir Yo puse la esencia Y con paciencia Hoy por hoy Ya conocen mi historia El Asri Mohammed Esta es mi trayectoria Conocido como Mojilino Busco meritoria Si repito mi nombre No es por ser un creído Solo quiero hacer memoria A mi hermano fallecido Llevo el nombre El Asri Mohammed Rap con doble sentido Lo llevo adentro Siempre esta conmigo Cada vez que canto Noto sus latidos Llevo el nombre De mi hermano fallecido El Asri Mohammed Rap con doble sentido Lo llevo adentro Siempre esta conmigo Cada vez que canto Noto sus latidos Gracias por ver el video